Cambiamos de tema y hablamos de otra de las noticias que adelantábamos hace unos minutos, la conocida como droga caníbal. En los últimos días, cinco jóvenes que la habían consumido han sufrido convulsiones. Todos son turistas extranjeros que están de vacaciones en Baleares. Los expertos advierten de que esta droga es muy peligrosa. Anula a la persona completamente. El MDPV, sales de baño o droga caníbal comenzó a circular hace diez años en Europa del Este. Poco se sabe de ella, salvo que es una de las drogas más peligrosas del mercado y que una sola dosis puede llevar a la muerte. Es como una ruleta rusa. El riesgo para la salud es altísimo. Tanto de forma inmediata como en los consumidores habituales de forma crónica. Desde una vasoconstricción generalizada, hipertermia, subida de presión arterial, una gran taquicardia. Pero el problema de esta droga realmente son los efectos psíquicos que pueden desencadenar. Delirios, brotes psicóticos y una violencia que llama la atención y por la que se la conoce como droga caníbal. El tipo de agresión que han producido han sido mordeduras. Es adictiva, es tremendamente adictiva. ¿Por qué? Porque es un derivado anfetamínico. En un año, los servicios de toxicología de Estados Unidos pasaron de recibir 300 llamadas relacionadas con esta droga a superar las 4.700. En España no consta su consumo hasta ahora y no se ha detectado trapicheo. Las cinco personas que convulsionaron en Baleares eran extranjeras y habían mezclado otras drogas con la caníbal.